Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es... El regreso de Meghan Markle la bloguera, así es mis estrellas, un pez gordo de Hollywood criticó a Meghan como no un gran talento de audio, después de que se cancelara su serie de Spotify, por lo que nos sorprende saber que Meghan Markle planea retirarse a un territorio más familiar. La columnista británica Emily Prescott ha revelado que el blog de estilo de vida de la duquesa de Sussex, llamado The Tick, que abandonó en 2017 mientras se preparaba para casarse con el príncipe Harry, regresará este otoño. Después de solicitar la marca registrada del blog en noviembre del año pasado, la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos ha emitido ahora a The Tick un llamado documento de aviso de concesión, ya que ninguna otra compañía ha cuestionado que sea una marca registrada, es decir, nadie lo ha reclamado para sí. Ahora todo lo que queda por hacer es que Meghan, de 42 añitos, proporciona una declaración de uso que demuestre que el blog está en funcionamiento para así obtener la marca registrada por completo. Gracias al plazo de seis meses para proporcionar este documento, Meghan tendrá que terminar todo antes de octubre o pagar una extensión adicional de seis meses. La solicitud para relanzar el blog que Meghan comercializó como un lugar para el paladar exigente fue presentada por primera vez en julio de 2021 por la abogada de Los Ángeles Marjorie Wither Norman, pero tuvo un inconveniente cuando Meghan no firmó la solicitud de marca registrada. Los documentos muestran que The Tick incluirá diseño de interiores, viajes y quizás, para horror de la familia real, comentarios en el campo de las relaciones personales. Meghan creó el sitio en 2014 cuando era actriz en el drama legal Suits y lo nombró en honor a su vino italiano favorito, El Tignanello. Ella cerró el sitio en 2017. El jefe de United Talent Agency criticó a Meghan en junio y dijo, resulta que Meghan Markle no era un gran talento de audio, ni necesariamente ningún tipo de talento. Por otra parte, la semana pasada se reveló que Netflix pagó 3 millones de dólares por los derechos cinematográficos de una novela romántica titulada Meet Me at the Lake o Encuéntrame en el Lago, que producirán Meghan y el príncipe Harry. Y cambiando de tema, la princesa Chiara de Borbondos, Sicilias. Así es, mis estrellas. Ha estado en el centro de la especulación en los círculos de la alta sociedad en medio de rumores de que está saliendo con un príncipe danés. Pero por ahora, la princesa Chiara de Borbondos, Sicilias, está disfrutando de una escapada bañada por el sol al sur de Francia con su hermana. La heredera italiana optó para sus fotografías de Instagram por un vestido azul largo ceñido de seda con un escote desbocado y un diseño cruzado en la espalda. Al compartir siete fotografías de sí misma en Instagram, la hija del príncipe Carlos, duque de Castro, y la princesa Camila, la duquesa de Castro, mostró cómo combinó el look con zapatos de tacón en color nude y un bolso azul marino. Agregando un toque adicional de glamour, Chiara optó por una gargantilla de serpiente con una enorme piedra azul y un anillo de gran tamaño. Tonos de azul, así subtituló la imagen que revela que estaba visitando el Chateau de la Mesardier en Centrope. Chiara, junto con su hermana, la princesa Carolina, se han alojado en la Riviera Francesa, incluso en el Chateau de la Mesardier, donde los precios pueden llegar a más de 3.000 dólares por noche. Su padre, el príncipe Carlos, reclama el trono, ahora desaparecido, de la antigua casa de Borbón II Sicilias, una rama cadete de la familia real española que desciende de la dinastía de los Capetos y gobernó el sur de Italia y Sicilia durante los siglos XVIII y XIX. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.